Música Bueno, ustedes saben que el mes pasado de octubre fue el mes de la lucha contra el cáncer de mama de hecho, ellos tuvieron la oportunidad de ver la actividad que organizamos que fue un lazo simbólico de rosado en el estacionamiento de la institución y esta es parte de todas las charlas capacitación y desarrollo que es uno de los departamentos de recursos humanos también unidos a seguro que fueron también quienes coordinaron para que doctores de SENASA estuviesen el día de hoy dando esta charla pero también esto forma parte de la promoción de la salud y también la promoción de los buenos valores en los empleados se le van a dar los resultados de unas analíticas que se le hicieron hace dos semanas y nosotros estamos muy felices porque esto es parte del empoderamiento de los temas de rigor en la sociedad y que ellos saben cómo cuidarse porque mientras más empleados sanos tenemos mejor servicio damos a la ciudadanía todas las noticias las puedes ver en concierteza.com entra y actualízate las noticias... no 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 Gracias por ver el video.